Gracias por ver el video. Les recordamos, esto es ABC Noticias. Ha llegado el momento de presentarles a continuación el pronóstico de las temperaturas para los próximos días. Gracias por ver el video. En más información, un hombre que se encontraba procesado por el delito de secuestro, e internado en el centro de reinserción social número 3, fue encontrado suspendido en su celda. Esto sucedió esta mañana. Ramón Mario García Quintana, líder de la banda de secuestradores denominada El León, fue encontrado colgado de los barrotes sin vida durante la madrugada, informó personal de custodia penitenciaria de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quien en ese momento acudió a pasar lista a los reos. Estaba preso desde enero del año 2015, cuando fue detenido junto con Benjamín Granados Escobedo, apodado El Benja, y José Manuel Martínez Díaz. Fueron acusados por el secuestro de un comerciante el 25 de enero del año 2015, al que mantuvieron en cautiverio en una granja del kilómetro 27 de la carretera a Casas Grandes. Todos estos hechos ocurrieron en el centro de reinserción social número 3. Y como parte de las acciones implementadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para reforzar la seguridad en carreteras federales del estado de Chihuahua, integrantes de la Guardia Nacional detuvieron a una persona que transportaba aproximadamente 380 kilogramos de aparente marihuana. Fue al realizar patrullajes en la carretera a Chihuahua, Ciudad Juárez, cuando Guardias Nacionales ubicaron una camioneta estacionada con placas del estado de Durango, con los vidrios polarizados y su conductor recostado. Al aproximarse a la unidad, los Guardias Nacionales percibieron que del interior salía un olor fuerte a marihuana. Durante una revisión de seguridad, hallaron en los asientos traseros cajas de cartón con 84 paquetes de diferentes formas que contenían la aparente marihuana. Por lo anterior, al conductor se le leyó la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención. Sus datos fueron inscritos en el Registro Nacional de Detenciones y junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal para poder continuar con las indagatorias correspondientes y deslindar las responsabilidades. Ha llegado el momento de presentarles a continuación un pequeño resumen de las noticias en breve. Un hombre que caminaba entre los vehículos fue atropellado debido a su imprudencia en la avenida Juan Escutia. Se dijo que un vehículo no logró verlo y terminó por arrollarlo. Debido a que quebró un vidrio del automóvil, resultó con lesiones. En el Boulevard Saucito y Francisco Villa, en la capital, se registró un accidente entre una motocicleta y un automóvil. Hubo un lesionado que fue atendido por paramédicos. Sin embargo, tuvo que ser llevado a un hospital. Cristian Figueroa, quien fue chofer de transporte, fue sentenciado a dos años de prisión por el homicidio imprudencial de un menor de edad el 3 de marzo, pero del año 2015. Cuando conducía un camión de personal en estado de ebriedad, chocó contra el automóvil donde viajaba el niño que perdió la vida. En Juárez se reportó que un grupo armado disparó en contra de personas que formaban parte de un cortejo fúnebre con rumbo a una iglesia en La Chaveña. En la carroza se transportaba el féretro de un hombre que fue ejecutado el pasado sábado. De esta manera llegamos al final de la emisión de ABC Noticias por el día de hoy. A todos muchísimas gracias por su atención y como siempre los espero puntual el día de mañana jueves. Que tengan todos una feliz noche. ¡Gracias!